Bienvenidos y bienvenidas a mi canal de nuevo, por si que sin más. Hoy estamos aquí en Benicarlo, en la feria de intercambio que organizado nuestro amigo Florencio, que nos dejó este año. Su familia y algunos amigos han decidido seguir con el tema de la feria y hoy vamos a hacerle un bonito homenaje en esta feria de intercambio y de catalogación de colecciones. Como veis, es muy interesante. Todavía no hay gente, está llegando la gente, ya estamos montando un poco las mesas para que veáis. Luego ya veréis la gente que viene por aquí y todo el ambiente que hay. Así que acabo de llegar sobre las 7 de la mañana, 7 y media. Y nada, espero que os guste el vídeo de hoy y esperemos que sea una jornada de fósiles, fósiles y más fósiles. Bueno, estamos en el interior del restaurante del amigo Florencio y como veis esto es un un poco una una exposición importante de fósiles que tenía aquí, dentro del mismo restaurante, donde podemos ver unas piezas bastante chulas. Así que hoy en su memoria, aquí lo tenemos un equinodermo que lleva su nombre y algunas cositas más por aquí, para que veáis. Como lo tenía el amigo Florencio, que lo tenía muy muy chulo. Bueno, esto se va animando ya, se va preparando la gente, aquí van poniendo las mesas, luego veremos material de las mesas, esta es mi mesa, mis dos mesas, de material, para el intercambio y demás. Y como veis, de aquí para allá, la gente está almorzando todavía, pero bueno, ahora empezarán a poner cositas y luego iremos viendo. Gracias. 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 Bueno, primero de todo, ha sido un día espectacular, mucha gente, muchos amigos, mucha gente que no nos conocíamos, nos conocíamos de redes por el canal y bueno, ha sido bastante bonito de ver en persona mucha gente que me sigue y gente que hablamos normalmente por grupos de WhatsApp, conversamos en temas de paleontología, temas de fósiles y bueno, ha sido muy chulo el día y además hemos visto, hemos podido reencontrarnos con mucha gente que hacía tiempo, mucha gente que hacía tiempo que no nos veíamos, muchos aficionados y ha sido un día fabuloso y que más decir, pues nada, pues quitarme el sombrero, quitarme la gorra por la organización de la feria, porque ha sido una pasada, como siempre, en mi enhorabuena por seguir esta tradición de hacerla, de hacer esta feria, porque bueno, ha salido muy bien y la gente ha colaborado mucho y ha estado perfecto, la familia ha estado ahí, la familia de Florencio, toda la familia, también la gente que se ha dedicado a ayudar a que esto siga, mandando los anuncios por las redes, avisándonos de las cosas, poniendo los menús por grupos de WhatsApp, bueno, no sé, toda esa gente pues un 10, un 10, me quito el sombrero porque ha estado muy bien y un poco la maestra de ceremonias ha sido Elena Barreda, la hija de Florencio, que ha estado a la alturísima, esta mañana estaba nerviosa porque no sabía cómo iba a salir y ha sido, ha salido todo perfecto, muy bien y nada, pues como ha sido la jornada de intercambio, os voy a mostrar uno de los intercambios que he hecho yo hoy, para mí ha sido el más especial, es un holaster, un erizo pequeño, un equinodermo, bueno, común un holaster, pero esto tiene una historia muy chula, se ha acercado un chico, un chaval de 8 o 9 años, pequeñito, con este holaster en su caja, con su etiqueta y me ha preguntado, me ha dicho, hola, se ha acercado a mi mesa, me ha dicho, hola, soy el nieto de Florencio, quiero cambiar este erizo, y le he dicho, ah, pues, ¿por qué no quieres cambiar? y me ha señalado un amonite, por ese amonite, y se le digo, perfecto, hemos hecho un intercambio, automáticamente se iba a ver a sus padres, que estaban detrás, y les ha dicho, me lo han cambiado, me lo han cambiado, todo sorprendido, pues bueno, el nieto de Florencio me ha cambiado un erizo por un amonite, así que, esta es la pieza más chula, que con más valor, que hemos intercambiado hoy en la feria, bueno, con este pequeño, con esta pequeña anécdota, acabo el vídeo, y ya lo sabéis, ha sido corto, porque he estado en la mesa, hay con mucha gente siempre hablando, y he podido grabar muy poco en la feria, he intentado grabar un poco todas las mesas, para que se vea el material, pero no he podido, no he podido grabar más, pero bueno, ha sido corto, pero ahí dejo esa pincelada, ese pequeño o gran homenaje a Florencio, y con eso termino, y esperemos que nos veamos en la próxima, a todos los que hemos estado hoy reunidos allí, y al gran Florencio, que también habrá pasado bien viéndonos ahí todos hablar y cambiar fósiles, así que, hasta la próxima, y ya lo sabéis, si os ha gustado, suscribiros al canal. Gracias.